Isabela, amigos de Enlace México, reciban un saludo desde Nueva York, la capital del mundo. Esto es lo más relevante. Este día estuvo en una gira de trabajo aquí en la ciudad de Nueva York el presidente Biden, acompañado de miembros de su gabinete, pero en especial de su fiscal general Merrick Garland. Y esto es para mostrar los esfuerzos de su administración contra la violencia armada y la delincuencia. Estuvo acompañada por la gobernadora Kathy Huckold y por el alcalde de Nueva York, Eric Adams. Y esto es para mostrar todos los puntos con los que se van a luchar contra la violencia armada. Primero, prioridad a la lucha contra la delincuencia armada. Además, el flujo ilegal de armas vendidas en el sur del país y que terminan en las calles desde Maryland hasta Boston en hechos violentos y asesinatos. Además, la Iniciativa Nacional de Aplicación de la Ley sobre las Armas Fantasmas. Estas son... Se creó un grupo especial de fiscales en todos los Estados Unidos, los cuales van a difundir todas las herramientas que tienen a su mano, y también habrá mucho dinero para la investigación y persecución de todas estas armas de fuego, que son hechizas, son fabricadas por particulares, las cuales no tienen número de registro o número de identificación y que terminan en hechos violentos. La semana pasada aquí en Nueva York, dos oficiales de la policía perdieron la vida a manos de una persona en un hecho violentísimo en el cual fue una llamada de violencia doméstica. Es por eso que vino el presidente Biden a Nueva York. Esperemos que estas iniciativas funcionen porque la delincuencia se ha desatado en todos los Estados Unidos. Eso es todo lo que tenemos en Nueva York, la capital del mundo. Que tengan muy buenas noches y un excelente fin de semana a la vista. Hasta entonces. ¡Gracias!